Hola, aquí estamos otra vez en la esquina de Escambray. Como siempre les digo, estamos en YouTube, estamos también en Internet, en www.escambray.cu Estamos además en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram, estamos por todas las cuentas de este periódico, pero además las cuentas en redes sociales. Estamos a veces en la edición empresa y en el grupo de Facebook en otra esquina y en todas las cuentas de ese programa de Radio Santispírit. Multimedialidad a gusto, como diría una amiga mía. Bueno, hoy me he desplazado desde nuestro estudio en el periódico Escambray hasta el Museo Provincial General de Santispírit. No por gusto. Esta es una institución que está en una edificación que fue construida en el año 1740. Es una de las más antiguas edificaciones de la ciudad de Santispíritus. Porque la ciudad de Santispíritus tiene una virtud que pocas ciudades tienen. Como ciudad museo, ciudad abierta, tal como lo es Trinidad, ciudad que muestra justamente todo su esplendor, así como si nada. Santispíritus tiene además un añadido. Y es que usted puede recorrer prácticamente tres siglos de arquitectura, tres siglos de historia con solo caminar las calles de esta ciudad y en muy poco tiempo. Es decir, puede estar en un edificio como este de 1740 y puede además estar visitando, lo puede hacer cuando usted lo quiera porque es libre, la sede de la asamblea del gobierno provincial, para decirlo con el nombre actual. Y allí en el gobierno provincial va a encontrarse, no solamente con una edificación moderna, sino también con algunas de las piezas de la muralística cubana de finales del siglo XX más importantes. porque eso fue uno de los elementos que llevó a que esta ciudad, junto con otros murales, fuera declarada precisamente eso, la ciudad de los murales. Pero yo no vine hasta el Museo Provincial General por gusto. Llegué hasta esta casa de 1740 por varias razones, pero la principal, la fundamental, es para mostrarle que aunque hoy los museos y la red de museos en la provincia de Santispíritus es bastante amplia, aunque hay los museos, los sitios históricos, los lugares que atesoran la verdad de nuestra historia, están cerrados al público por la pandemia de la COVID-19. No es tan así. Están cerrados al público, pero puertas adentro siguen sucediendo cosas, porque aquí hay todo un equipo de especialistas, de museólogos, hay conservadores, trabajadores que se encargan de preservar al detalle justamente eso, la historia, porque la historia no se puede olvidar. Mucho menos podemos pasar por alto todo lo que hemos vivido. Mire, yo estoy al lado de un símbolo muy espirituano. Aquí habitualmente hablamos de la Iglesia Parroquial Mayor, del puente sobre el río de Ayabo, del teatro principal. Indiscutiblemente, cuando uno ve imágenes del Parque Serafín Sánchez y no está en Santispíritus, a uno le dan ganas de llorar, uno siente que es parte de su vida, que está en su gene. Cuando uno ve sencillamente una calle empedrada por la que quizás algún día transitó o no, pero que forman parte del imaginario, de su historia personal, se conmueve. Este Espíritu Santo ha sido testigo de muchas cosas. Fue construido por plateros habaneros, fue traído desde Remedios a Santispíritus en Mula, después de hacer un viaje por Cabotaje desde La Habana. Y justamente estuvo presidiendo las sesiones del Cabildo, hasta la constitución de la pseudo república, que estuvo entonces en las sesiones de la alcaldía. Después pasó el patrimonio. Pero, ¿cuántas cosas ha visto, ha escuchado, ha admirado, ha reprendido esta imagen del Espíritu Santo, esta imagen de plata? Que, por cierto, una sola vez en su historia ha salido a la calle. Nunca tuvo fines religiosos, siempre tuvo fines administrativos. Es decir, el símbolo de la ciudad. Y es la única villa en Cuba que conserva su símbolo original. Eso le confiere un valor, digamos que simbólico, único. Tiene un altísimo valor desde el punto de vista patrimonial. Y está hoy, si tuviéramos las puertas abiertas, frente al Parque Serapim Sánchez. Es decir, sigue siendo testigo de esa historia que vamos construyendo y que los museos atesoran. Esta casona, este museo, está a punto de cumplir 40 años como una de las instituciones más dinámicas e importantes de la cultura, no solamente de Santo Espíritu, sino también de nuestro país. Y este museo tiene todo un personal y un equipo que regenta la vida de los museos en el resto de la provincia. Está liderado por una mujer, por Paparita Esquijarrosa, una mujer que le ha dedicado su vida precisamente al trabajo del patrimonio y de los museos. Y es hoy, insisto, un emblema. Aquí hay piezas que pudiéramos hacer un recorrido y empezar a descubrir. Desde, no sé, desde el anillo que pudo haber utilizado un espirituano, el cuadro que adornó una casa, o el cepo donde fueron torturados los esclavos cuando se vendían en la hoy Plaza del Mercado, aquí, en el boulevard de la ciudad de Santo Espíritu. Un museo reúne historia. Los museos de Cuba son los más baratos del mundo. Hace unos años costaba unos dos pesos, incluso hasta un peso, dependía del tipo de visita, o cinco, si era con fotos o no, o visitas especializadas. Estar en cualquiera de estas instituciones, recorrerla, que sus especialistas le explicaran la historia. Hoy, el precio puede haber subido un poquito más, pero no mucho más. Y siguen siendo, junto con los museos de este país, los más baratos del mundo. Y les voy a decir algo. Mucha gente ha tratado de borrar esta historia. Y ha dicho, bueno, con la pandemia, la cultura cerró las puertas de sus instituciones y también de las instituciones patrimoniales. No están así. Estas puertas no están cerradas. Aquí hay gente trabajando y cuidando, precisamente, que esta historia no se vaya a bolinas. Que no haya borrón y cuenta nueva, como algunos pretenden que haya. Miren, yo, para finalizar, y le invito a que lea mi comentario debajo, comparta esta conversación mía, pero también comparta lo que he escrito, especialmente, para la esquina de Escambray hoy. Yo termino, justamente, diciendo algo que me parece significativo. La historia, incluso la de estos días, es necesario preservarla. Hacer borrón y cuenta nueva, como le decía, no está en los cálculos, ni en las pretensiones de la cultura, ni de la sociedad cubana. Todo lo contrario. Si bien algunas matrices de opinión expresan que es mejor olvidar el pasado y vivir el presente, la realidad es completamente otra. El acceso a la cultura, a los valores identitarios que nos han perfilado como hijos de una nación guerrera, no se negocia. Volveremos a abrir las puertas de los museos. Las plazuelas se van a llenar de niños jugando, amigos, incluso parejas enamorándose. Las piedras de nuestras calles sentirán el paso firme. Los sitios donde han sucedido los momentos más definitorios de la historia pasada y reciente estarán a la mano para todos. Como siempre, ha sido por más de 60 años. Y todo ello se debe a esta labor silenciosa, callada, de especialistas, museólogos, trabajadores del patrimonio cubano y del patrimonio espirituano a quienes quiero. Ensalzar en el día de hoy. Ellos saben lo que hacen y por qué lo hacen. Nosotros llegaremos otra vez a disfrutar el viaje que proponen desde la diversidad de los tesoros que resguardan. Saludos para todos los trabajadores del patrimonio espirituano. Soy Carlos Figueroa y me encuentro con usted aquí en YouTube, en la página digital de Escambray, por las redes sociales, la próxima semana, siempre los miércoles, en la esquina de Escambray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!